El gobierno del presidente Biden aplica de manera estricta e intensa desde su elección. Incluye más de 60 sanciones aplicadas durante la pandemia, tomando al virus como aliado y haciendo más genocida y extraterritorial su bloqueo. De manera que el sentido esencial de una campaña prolongada del gobierno de los Estados Unidos, que ha durado ya más de 60 años, releía hace pocos días ya organizaciones de revueltas en Cuba en los primeros años de la década del 60 y que trata de apreciar situaciones internas que favorezcan sus objetivos de dominación, de hegemonía, de intervención en los asuntos internos de nuestro pueblo, de conculcar nuestra independencia y nuestra soberanía o incluso de sumar... Gracias. 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 Desde la mentira realmente europeas, es una operación que se organiza desde el punto de vista material y práctico en lo fundamental desde territorio de los Estados Unidos, que conecta con grupos violentos, con un pasado, incluso un presente de acciones terroristas contra nuestro pueblo y contra las embajadas. ...bajadas de Cuba en diversos que ya miran a noviembre del próximo año. Facebook, por ejemplo, que es una gran plataforma privada, que se conoce a qué objetivo sus dueños responden y que se caracteriza por una práctica. ...no sólo de violación del derecho de los ciudadanos, de discriminación, de odio incluso racial, otras formas de discriminación, y que es generador de violencia. Recientes documentos publicados, testimonios, incluso internos, demuestran que esto es así. Hoy, debo informar a ustedes que los grupos privados que se han establecido en la plataforma de Facebook ...no sólo realizan actividades en punto de vista del derecho internacional, del derecho nacional en los propios Estados Unidos de América y en otras regiones, ...los puntos de seguridad del voto, del derecho nacional en los propios Estados Unidos de América, el gracias y debo informar a ustedes que a participうんируют en el caso de los pepperos fijos que liguen, ... Falseación, déficitad de spearos que intenta mantener necesaria, ... indicatorsos que cierren las inversionesablantes,adoras señores que utilizan sexuales que miguelosescales % en la Florida y territorio estadounidense. Como ha ocurrido ya, Facebook podría ser perfectamente, con estricto apego a la ley demandada por estas prácticas contra Cuba. Gracias por ver el video. Lo más importante, que lucran con la política exterior y que pretenden manipular a los ciudadanos estadounidenses. Por tanto, se dirime el derecho del pueblo de Cuba a la paz, a la estabilidad, a la tranquilidad y seguridad ciudadanas, frente al ejercicio ilegal de una potencia que pretende alterarlo. El 26 de octubre, periodistas preguntaron al vocero del Departamento de Estado cuál era la relación del gobierno de Estados Unidos con las llamadas protestas en Cuba. Dos veces el vocero evitó responder esa pregunta, pero ha sido generosamente respondida por numerosos funcionarios, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y políticos de ese país, que han hecho abiertas amenazas de aplicación de nuevas sanciones a Cuba y de represalias contra nuestro país. y de represalias contra los ciudadanos estadounidenses. Me equivoque. Hace casi una diaria, dirigidas todas a alentar, orientar, instigar a acciones de desestabilización en nuestro país. Instigan al desafío al orden constitucional, a las leyes cubanas, a las autoridades. Plantean exigencias para que se permita acciones que Cuba jamás ha permitido ni permitirá acciones de un gobierno extranjero en nuestro territorio tratando de desestabilizar el país. Solicitan y presionan A distintos gobiernos, de una manera mendaz, cuando se sabe que son agentes extranjeros que alientan acciones violentas de vandalismo y que inevitablemente crearían situaciones que alterarían la paz interna. Hablan de luchadores por los derechos civiles con verdadera desvergüenza. Se amenaza con acciones incluso desde el Congreso de los Estados Unidos. Sorprende, a pesar de que tenemos experiencia y el mundo ha visto cosas inimaginables, sobre todo en los últimos dos años, el doble rasero, el cinismo y la hipocresía con que figuras del gobierno de los Estados Unidos se refieren a estos temas. Son los mismos que no dicen una palabra de las masacres de defensores de derechos humanos y activistas sociales, que no hablan de la represión brutal contra manifestantes con el empleo de equipo cuasi militar, equipo de represión más asociado a la... la acción militar que ha hecho para reprimir la protesta social. y la acción militar. Ven aquí por fechas incompletas, como es natural, a partir de la última salida de esta mañana. Durante el mes de octubre, solo durante el mes de octubre, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha publicado solo en la red Twitter 59 mensajes, 36 de ellos relacionados con estos asuntos y con un intento descarnado de alterar el orden constitucional y la estabilidad interna. De una manera desvergonzada, tres de esos tuits se refieren a la supuesta ayuda de los ministros médicos. Explican vías para facilitar el envío de ayuda a Cuba y las opciones para acelerar el suministro de bienes humanitarios. Mienten desvergonzadamente. No ha habido ningún ofrecimiento de ayuda del gobierno de los Estados Unidos. No se ha enviado una zona tonelada ni de alimentos ni de medicina a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos. Más bien, se ha obstaculizado con sus regulaciones y con la práctica agresiva que inercialmente arrastra el gobierno del presidente Biden desde el anterior las donaciones. Las donaciones generosas al esfuerzo de valor moral y de aliento a nuestro pueblo es, sin embargo, inmenso. El gobierno de los Estados Unidos continúa aplicando medidas que impiden la reunificación familiar, que impiden los viajes familiares, impiden el otorgamiento de visado, lo mismo para visas de inmigrantes, en incumplimiento flagrante de los acuerdos migratorios vinculantes y que impiden los viajes firmados y vigentes entre ambos. Además de el cierre de los servicios consulares en nuestro país y la forma en que se ha encarecido la posibilidad de ir a obtener una visa de inmigrante o una visa de viaje temporal a terceros lugares, ahora ponen una nueva barrera que es la exigencia de vacunación a los ciudadanos cubanos que deseen viajar a los Estados Unidos con vacunas reconocidas por la autoridad regulatoria estadounidense o por la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas cubanas han sido reconocidas por la autoridad regulatoria cubana y por otras de varios países. Espero que la Organización Mundial de la Salud actúe en apego a su propia norma, que actúe tomando en cuenta las circunstancias de emergencia que se viven hoy en el planeta, en naciones hermanas, en particular de África, que no han podido acceder a las vacunas y que haga expeditos los procedimientos de pre-certificación de las vacunas cubanas que están en proceso. Nos alienta el hecho de que la OMS tiene larga experiencia y tradición de cooperación con Cuba y de reconocimiento de vacunas cubanas a partir de que es este país, dicho modestamente, uno de los de mejor esquema de vacunación pediátrica del planeta con vacunas reconocidas internacionalmente. Pero no deja de ser discriminatorio que no se permita a los cubanos entrar a territorio estadounidense portando certificados con pleno valor legal de haber sido vacunados con vacunas cubanas cuya eficacia ha quedado solo en los estudios clínicos y de intervención sanitaria en Cuba o en otros países, sino con los resultados de control de la pandemia que está exhibiendo hoy el país, a pesar de que hay medidas de bloqueo vigentes, algunas nuevas aplicadas durante el periodo cercano de pandemia que han obstaculizado las investigaciones médicas, la producción industrial y los estudios de intervención en nuestro país bloqueando la importación de equipamientos materiales y materias primas propias del escalado industrial de cualquier vacuna. sorprende sin embargo que el gobierno de los Estados Unidos al mismo tiempo que con estas prácticas alienta la emigración irregular que restringe el derecho de los cubanos a viajar y a emigrar que los coloca en condiciones de indefensión desde el punto de vista de aplicación de la ley de medidas contra el tráfico de personas contra la trata de personas que crea situaciones críticas para países hermanos por donde los cubanos que salen de Cuba de manera totalmente regular con sus visados que otorgan sus consulados en líneas aéreas y vuelos comerciales regulares se convierten después en flujos irregulares que provocan pérdidas de vida y que crean situaciones dramáticas a veces trágicas no sólo en el estrés de la Florida sino en el hacer cinismo con que el gobierno de los Estados Unidos ha garantizado pese a sus llamados disuasivos la entrada por la frontera sur de los Estados Unidos de ciudadanos cubanos que no sólo han llegado allí en condición irregular sino que obviamente no han sido vacunados ni tienen certificado algún el gobierno de los Estados Unidos durante estos dos años de pandemia ha sido incapaz de ofrecer ayuda humanitaria a nuestro pueblo ha roto la tradición incluso de gobiernos republicanos o demócratas que ante huracanes o desastres naturales lo hicieron en el pasado y Cuba siempre fue receptiva siempre claro que expresó que si alguna preocupación humanitaria hubiera sinceramente en el gobierno de los Estados Unidos tendría que empezar por levantar las medidas de bloqueo las que ocasionan en mayor medida los cubanos residentes en el territorio de los Estados Unidos o lo que puso en su plataforma electoral pero al menos si hubiera tenido una mínima vocación humanitaria habría tenido que hacer algún ofrecimiento para enfrentar la pandemia solo ahora el viernes de la semana pasada el viernes de la semana pasada el departamento de estado se ha dirigido a nuestra embajada en Washington en medio ya de la apertura del país en el momento en que nuestro pueblo celebra el control de la pandemia cuando prácticamente ha concluido la campaña de inmunización de los cubanos cuando las tres vacunas cubanas han mostrado extraordinaria efectividad de las más altas del mundo cuando el ritmo la velocidad de vacunación colocó a Cuba en el primer lugar mundial cuando prácticamente ha concluido el primer programa del mundo de los niños se ha ofrecido a Cuba una supuesta donación con muchas condiciones con muchos requisitos sin que estén claras las circunstancias convenciones a mecanismos internacionales que hasta ahora han sido totalmente ineficaces excluyentes incumplidores de los propios contratos que firmó como COVAX a Cuba un millón de dosis de una de sus vacunas hay hay que tomar en cuenta también que un millón de dosis alcanza para vacunar a unos pocos cientos de miles de personas en un país de once millones e injerencistas la obligación de realizar estudios clínicos en Cuba con esas vacunas que quiere decir eso que tiempo toma un estudio clínico es decir nos están ofreciendo vacunas que podamos utilizar dentro de seis meses o un año responsabilidad legal de compensación por efectos secundarios nos hubieran hecho por qué no facilitar la importación de los insumos imprescindibles para el enfrentamiento a la pandemia y para el desarrollo y el escalado industrial de las vacunas pero debo declarar al gobierno de los Estados Unidos que si esa oferta es seria sincera y responsable nuestro país la reconoce y la apreciaría como un acto en la dirección correcta hemos respondido al gobierno de los Estados Unidos con una explicación respetuosa y estrictamente apegada a la verdad de las razones por las cuales esa donación no contribuiría a mejorar la salud de los cubanos ni tendría impacto epidemiológico algún y hemos ofrecido al gobierno de los Estados Unidos que utilice esa donación de vacunas junto a una donación de vacunas cubanas para la inmunización de la población en algún país altamente necesitado de ellas que podría estar en el Caribe incluso con la participación de personal de la salud estadounidense y cubano en la aplicación del programa de vacunación estoy reiterando hoy el ofrecimiento que hicimos es que reúnen estas condiciones en absoluto respeto a su soberanía por si sus gobiernos decidieran mostrarse interesados en este proyecto lo más cínico del enfoque del gobierno de los Estados Unidos en relación con su política hacia Cuba ha sido el planteamiento del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca el señor Jake Sullivan planteamientos acompañados también por el secretario de Estado señor Anthony Blinken y por otras figuras de ese gobierno que han sustituido el enfoque de revisión integral de la política hacia Cuba en cumplimiento del programa y promesas electorales con la que se eligió al presidente Biden por el concepto de que ahora las circunstancias han cambiado en plazo al gobierno de los Estados Unidos a que presente datos algunos de señalar que el financiamiento federal de los Estados Unidos para la guerra contra Cuba guerra económica guerra política guerra comercial y financiera guerra comunicacional guerra no convencional típica con acciones de desestabilización típica precursora de acciones de mayor beligerancia se ha incrementado y fluye de manera permanente solo en septiembre del 2021 se asignó un paquete de 6 millones de dólares de subsidios de la USAID USAID a 12 organizaciones que operan en la Florida en Washington y en Madrid en el negocio lucrativo de la industria anticubana y que operan estos actos de intento de desestabilización tienen aquí alguna muestra de esos fondos que siguen corriendo copiosamente no me voy a detener en ellos se ha presentado evidencia pública irrefutable contundente por parte de nuestro gobierno sobre las acciones de reclutamiento entrenamiento financiamiento organización apoyo logístico de agentes internos en que la ley de Estados Unidos calificaría como agente de desestabilización en Cuba de oposición a nuestro gobierno ustedes caminan por nuestras calles desde hace una semana más o menos podrían recorrer todo el país y los invito a hacerlo y lo que verán es la alegría de la gente la esperanza la felicidad de la familia y de los niños ante este momento de oportunidad que se abre ante nuestro país en un final de un bienio tremendo en cercanía del nuevo año y los cubanos sentimos la convicción de que el 2022 será un año de oportunidad promisorio para nuestro pueblo mientras el gobierno de Estados Unidos Cuba y despilfarrando el dinero de sus contribuyentes porque es evidente que ese dinero va a parar a determinados bolsillos a determinados mecanismos de corrupción electoral que funcionan particularmente en la Florida en tercer lugar hay una operación de toxicidad en la comunicación en las redes digitales que el mundo debe conocer y denunciar es una política de aliento al odio de incitación a la violencia de instigación al delito que pone en riesgo no solo a nuestro pueblo sino que escala en una política tradicional pero exacerbada en los últimos años particularmente en los años del gobierno anterior cuyas políticas lamentablemente siguen fluyendo al parecer por inercia en este y que se va a 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 se va a y que se va a y que se va a y que se va a se va a y que se va a y que y que se va a 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 y que y que se va a tienden a alterar la paz social y prioritario que existe en nuestro país impedirá cualquier ensayo de acciones inconstitucionales o no constitucionales o anticonstitucionales, como refieren distintas escuelas de derecho dirigidas a un cambio de régimen en Cuba. No lo permitiremos. Utilizaremos nuestras leyes, nuestra Constitución, en el más estricto apego a los principios de nuestro Estado socialista de derecho y justicia social. No permitiremos, obviamente, que se invoque la Constitución para violentarla, ignorarla o destruirla. Por supuesto que nuestro pueblo continuará haciendo los mayores esfuerzos para sortear las dificultades económicas que todas nuestras familias hoy padecen. Lo haremos con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, pensando en nuestros propios recursos, sabiendo que nuestra economía ha demostrado ser resistente y viable, sabiendo que hemos sobrepasado momentos peores, mucho más críticos y, por supuesto, que impediremos cualquier tentativa de injerencia, intervención, intervención humanitaria o cualquier forma de intervención contra nuestra independencia y nuestra soberanía que durante 60 años hemos defendido y defenderemos al precio de nuestras vidas. La política de Estados Unidos agudizada en estos meses contra Cuba está condenada al fracaso. Es inviable. No ha funcionado durante 60 años. No funciona ahora, ni siquiera cuando ha tenido un virus como aliado. No va a funcionar en lo adelante. Despejen ese sueño. Despierten de ese espejismo. No va a ocurrir. Es una política disfuncional, obsoleta, anclada en el pasado, costosa para los contribuyentes estadounidenses, ineficaz, que provoca al gobierno de los Estados Unidos, descrédito y aislamiento internacional. De manera que solicito la solidaridad de la comunidad internacional, de la comunidad de Naciones, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el órgano más universal, democrático y representativo de esta organización. Agradezco la solidaridad de los amigos y amigas de Cuba en todo el mundo, de los grupos de solidaridad, de muchas fuerzas políticas, de las organizaciones de la sociedad civil en todos los temas y ámbitos en el planeta, de los cubanos que residen en distintos confines, en particular. Gracias. 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 de los Estados. Hablo de amenazas reales actuales y hablo de hechos recientes, como el del 30 de abril de 2020, un ataque contra la embajada de Cuba en Washington con un fusil de asalto y ráfagas de proyectiles del que el gobierno de los Estados Unidos no ha dicho una palabra públicamente de condena, ni ha dado garantías de que evitará que se repite, ni ha calificado de terrorista. Hablo también del intento de incendiar la embajada cubana en París el 26 de julio de 2021 y espero que la Unión Europea se pronuncie en apego a sus posiciones contra el terrorismo internacional en este sentido. Hablo en los días más recientes del acoso brutal al consulado de Cuba en Barcelona, España, con actos que rayan en la agresión física contra el personal consular cubano. Sé que algunos de los diplomáticos sufren hoy la presión, a veces pública y personal, para que se sumen a estos actos de desestabilización. Sé que no lo harán porque son respetuosos de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y del Derecho Internacional y porque saben perfectamente que la diplomacia supone que en este momento hay una campaña de amenazas, incluso personales, contra corresponsales de la prensa extranjera acreditados en La Habana, con amenazas a ellos e incluso a sus familias, supuestamente por no reflejar lo que no existe en nuestro país. Reclamo al gobierno de los Estados Unidos que cese las acciones desde territorio estadounidense de acoso contra periodistas y en particular periodistas extranjeros de agencias de diversos países del mundo acreditados en La Habana y que se están produciendo desde dominios y cuentas físicamente establecidas en el territorio de la Florida. Reclamo al gobierno de los Estados Unidos que impida a los humanos y amigos de Cuba en territorio de los Estados Unidos que se expresan a favor de la independencia, la soberanía, la cultura nacional en defensa de nuestro pueblo frente a los actos de guerra no convencional y las amenazas de desestabilización. Reclamo que no haya impunidad, como ha habido una historia de impunidad para los grupos terroristas que actúan contra Cuba. Reclamo en particular a los pueblos y contrasedes diplomáticas. Es lo que queda al gobierno de los Estados Unidos frente al fracaso de su política. Defendamos el derecho internacional que ampara a todos nuestros estados, en particular a los estados del sur, a los estados pequeños. Defendamos el derecho de los Estados Unidos, defendamos el derecho de los Estados a la independencia y el ejercicio de la soberanía. Defendamos hoy en Cuba y con Cuba el derecho de los pueblos a la libre determinación y estaremos actuando a favor de un mundo mejor y en prevención de que estas políticas y estas prácticas se continúen aplicando, como hay algunos casos en la última década, contra cualquiera de nuestras naciones. Reitero que nuestro pueblo va a ejercer con toda alegría y celebración merecida su derecho a la paz, su derecho a haber vencido una pandemia, su derecho a celebrar haber derrotado las medidas del gobierno de los Estados Unidos e exacerbando el bloqueo contra Cuba, particularmente en momentos de crisis humanitaria internacional y de pandemia en Cuba. No van a arruinar nuestra celebración, no van a aguar nuestra fiesta. Los invito con toda alegría y esperanza a que se sumen al júbilo de nuestro pueblo, recorran nuestras calles, asistan a los eventos numerosos culturales, deportivos. El nuevo aniversario de La Habana, capital de todos los cubanos. Y les deseo felices navidades, un fin de año feliz para ustedes y para todos. Gracias por ver el video. ... ...su familia, un feliz y próspero... Nuestro canciller, hablando de la situación, la nueva normalización, a la cual ya nos estamos enfrentando en nuestro país. La alegría del pueblo de Cuba por ya estar vacunado el 100% de cubanas y cubanos, al menos con una primera dosis o una segunda dosis que ya se está aplicando y se está preparando además una dosis de refuerzo. Ha desmentido declaraciones, informaciones que desde los Estados Unidos dan a conocer el ofrecimiento de ayuda humanitaria, de una supuesta ayuda humanitaria a Cuba y el ofrecimiento de vacunas ya casi cuando nuestro país está concluyendo con un esquema de vacunación total a cubanas y cubanos y donde fue el primer país del mundo a vacunar a sus niños de dos a diez años de edad. Es decir, que Cuba en estos momentos es una nación con una vacuna de refuerzo que ya se está trabajando hace muy pocos días desde los Estados Unidos de Norteamérica ha venido el ofrecimiento de un millón de vacunas que solo sirve para vacunar un pequeño grupo de cubanas y cubanos. Bruno Rodríguez Parrilla también ha enfatizado en la necesidad de la unión del pueblo de Cuba en torno a su revolución y de cómo vamos a ganar también esta pelea, esta batalla, la tranquilidad ciudadana que hoy reina. Nuestro país ha invitado al cuerpo diplomático de tranquilidad ciudadana en Cuba de cómo grupos contrarrevolucionarios con dinero proveniente desde el gobierno de los Estados Unidos han pagado y siguen pagando. ¡Gracias! ... ...grupos internos para subvertir la tranquilidad del gobierno de los Estados Unidos. Nadie le va a aguar la fiesta a cubanas y cubanos en medio de esta lucha contra la COVID-19 que hemos sabido ganar con nuestra impronta y que nuestros científicos, nuestros médicos, nuestros especialistas, con nuestras vacunas 100% cubanas que ya llevamos en nuestros brazos y en nuestro cuerpo han seguido salvando nuestras vidas. Reitero, hace... ...ha sido la presentación del canciller cubano. Anoche en la mesa redonda estaremos transmitiendo esta intervención del canciller cubano, esta información al cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Tengan ustedes buenos días. Seguimos construyendo la revolución cubana y poniéndole corazón a esta revolución cubana. Buenos días. ¿Qué pueblo ha sido capaz de hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí a 90 millas de Estados Unidos? Y cuando el campo socialista se derrumbó y se desmerengó... Nosotros supimos mantenernos firmes, pueblo, en el honor de nuestras revoluciones, de generaciones, en el honor de los revolucionarios y somos bastante revolucionarios, somos mucho más revolucionarios que contrarrevolucionarios en este país. Gracias. 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 Gracias.